No dijo su nombre y me pasó mal su celular Tiene otro hombre, pero eso a mí me da igual Si la ves, dile que he venido a buscar Si la ves, la reconoces Cuando se ponga a bailar Cuando ella toma de más Cuando se ponga a bailar No hay igual, vuelve loco a los demás La verás, no hay igual La caricia en el espacio Hasta que salga el sol Quiero verte al sol y más Porque si quiero más y más Quiero ver si se todo sabe En busca de todo tuya Que termine lo suprimado En el vivo con la hija tuya Cuando se pone a bailar Cuando ella toma de más Cuando se pone a bailar No hay igual, vuelve loco a los demás La verás, no hay igual No hay igual, vuelve loco a los demás No hay igual, vuelve loco a los demás No hay igual, vuelve loco a los demás La verás, no hay igual Cuando se pone a bailar Cuando ella toma de más Cuando se ponga a bailar Cuando se ponga a bailar No hay igual, vuelve loco a los demás La verás, no hay igual La caricia en el espacio Hasta que salga el sol y más Quiero verte al sol y más Es que si quiero más y más y más Quiero ver si se todo a los lados Venimos de todo, fluya Que termine lo suprimado Que termine lo suprimado Que termine lo suprimado Que termine lo suprimado Cuando se pone a bailar Cuando se pone a bailar Cuando ella toma de más Cuando se pone a bailar No hay igual, vuelve loco a los demás La verás, no hay igual No hay igual, vuelve loco a los demás 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 Ya no hay igual, vuelve loco a los demás ¿Cómo fue? A punta del siglo 酸�